Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a por el miércoles. Bueno, ¿qué tal la actividad de ayer? ¿Cómo fue? El rastreo visual, ¿encontrasteis todas las tres florecitas de entre las 25 que había? ¿Fácil? Muy bien. ¿Y la de atención? ¿Fuisteis capaces de asignar cada número y encontrar los resultados? ¿Y las sumas y las restas? ¿También bien? Bueno, pues venga, estáis hechos unos campeones, así es que venga, vamos a por las actividades para hoy, ¿vale? Hoy es miércoles y hoy tenemos una actividad de cultura y una actividad de memoria, ¿vale? Entonces, en la actividad de cultura, hoy os he vuelto a poner 12 preguntas con 4 alternativas. Creo que la próxima semana voy a intentar quitaros las alternativas, a ver qué tal se nos da, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo una semana más, que esta suele salir bastante bien, ¿vale? Ya sabéis que yo al día siguiente os mando los resultados, así es que hacerla tranquilamente, contestar y mañana lo comprobáis, ¿vale? Venga. Y bueno, con respecto a la actividad de memoria, hay dos. La primera de ellas, tendréis que memorizar 15 palabras, utilizando, pues ya sabéis, intentar poner en práctica alguna regla de las que hemos aprendido, la categorización, la visualización, la técnica del relato, lo que os venga bien, ¿vale chicos? Recordad, son 15 palabras, luego tendréis que taparlas o quitar el móvil y escribirlas en vuestro cuaderno. A ver cuántas recordáis, ¿sí? Venga, esa sería la primera parte de la actividad de memoria. La segunda es una memoria visual, ¿vale? Entonces tenéis que identificar unas hojas, ¿vale? Son árboles y hojas que os dan como modelo y luego los tendréis que identificar o reconocer de entre unos cuantos que os dan, ¿sí? Venga, pues esa es la actividad propuesta para hoy, es fácil, creo que es entretenida, así es que bueno, vamos a por ello, que lo disfrutéis, pasarlo muy bien y recordad que mañana os mando los resultados de cultura de hoy, ¿sí? Lo dicho, feliz día chicos, pasarlo muy bien y venga, a por el miércoles. ¡Vamos! ¡Chao! ¡Gracias!